La ciencia ficción es un puente entre el presente y el futuro que desbloquea la imaginación, expuso Alejandro Piscitelli, director del taller de procesamiento de datos de la Universidad de Buenos Aires. El filósofo y especialista en medios consideró que la ciencia ficción, de la mano de la inteligencia artificial, ha visualizado posibles mundos sociales. Posibles mundos utópicos, y en ese sentido, si bien hay mucha distopía, hay también muchas propuestas súper interesantes en la ciencia ficción que nos hacen imaginar en mundos absolutamente distintos del que tenemos. Entonces yo creo que lo que hace la ciencia ficción es un desbloqueo de la imaginación. La ciencia ficción lo que propone, mucho más que la tecnología, mucho más que las ciencias naturales, mucho más, por más que hay cosas fantásticas ahí, dice, el mundo podría ser totalmente distinto al que nosotros queremos. ¿Cómo sería un mundo en el que no hubiera propiedad privada? ¿Cómo sería un mundo en el que la conciencia estuviera socializada? Bienvenidos todos al segundo programa de Tebemorfosis Guadalajara. En Tebemorfosis 2019 se analizó la inteligencia artificial en la ciencia ficción y en la ficción científica. El secretario general de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Miquel Francés, planteó cuál es la frontera entre la inteligencia artificial y la natural. Pero no deja de ser un elemento que se construye para un objeto determinado. Hemos hablado aquí en la presentación, en la anterior ponencia, que la realidad artificial nos puede traer muchas cosas, pero siempre hay detrás un creativo, un constructor, una producción. Se hace para un objeto. El presidente de los órganos reguladores de telecomunicaciones de América Latina, el Caribe e Ibérico, Rodrigo Ramírez Pino, sostuvo que gracias a este avance tecnológico ha sido posible que la creatividad esté en todas partes. Hoy día el proceso creativo está en todas partes. Lo puede hacer hoy día el que construye un software, el que construye una buena base de datos, el que construye una buena aproximación lineal, el que dice, mira, ¿sabes qué? La única inteligencia artificial a este estudio para mejorar la luz, para mejorar el comportamiento del mobiliario, para sentar al público. Hoy día el proceso creativo está en todas partes. Entre las conclusiones se mencionó que las máquinas pueden ser cura o veneno. Con imágenes de Gibran Albín, señal informativa Georgina García Solís.